La Gobernación del Guayas informa. Un nuevo hospital con 400 camas va a construir el gobierno de la Revolución Ciudadana al norte de Guayaquil. El establecimiento de salud será mucho más grande que el hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, ya que contará con torres médicas de terapia intensiva, unidad de quemados y múltiples servicios a la ciudadanía. Esta obra fue ratificada en el Espacio de Rendición de Cuentas Habla Guayas por parte del director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Iván Espinel. Va a ser un hospital muy completo, va a ser el hospital más grande que el Teodoro Maldonado Carbo y es una obra preponderante. ¿Pero qué es lo importante de esto? Que va a ofrecer a un nivel de sociedad, de ciudadanía que estaba un poco alejada de la seguridad social porque no tenía un establecimiento. Guayaquil es una ciudad tremendamente grande, recibe muchos pobladores, muchos ciudadanos de otros cantones aledaños y con esto estamos solucionando. Sobre la controvertida resolución 464, que supuestamente obliga a los trabajadores autónomos a afiliarse de manera obligatoria, Iván Espinel, director provincial del IES, aclaró que sólo los interesados serán afiliados, previa solicitud de cada trabajador. Pero hay que recalcarle a todos los ciudadanos, trabajadores autónomos, los taxistas, los que tienen su tienda, su pequeño negocio, no hay obligatoriedad de afiliarse a la seguridad social si tiene un trabajo independiente, si es autónomo, directamente es potestad, previa solicitud de cada trabajador. En el marco de rendición de cuentas se destacó el progreso revolucionario de la seguridad social, ya que desde hace 7 años sólo se registraban más de 200 mil afiliados, mientras que ahora esta cifra asciende a más de 700 mil aportantes. Ha aumentado muchísimo la confianza de la población hacia la seguridad social. Hemos aumentado la cobertura a hijos menores de 18 años, a cónyuges, y estamos estableciendo por los amplios márgenes que se tiene con prestaciones externas que la gente decida estar afiliada a la seguridad social, disminuyendo incluso el índice de los prestadores de seguros privados. Esto es muy importante porque en las prestaciones privadas, si tú te vas a atender a alguna clínica particular, en un seguro particular te piden un deducible, te piden una prima o tienes un cupo base. En la seguridad social estás totalmente cubierto e incluso cuando tienes a secciones fuera del país, cuando tienes que hacerte atender o estás residiendo en otro país, la seguridad social te protege. Es un seguro integral, universalizando toda la atención de salud, lo cual es preponderante y necesario para una patria que progrese. Finalmente, Iván Espinel, director provincial del IES, destacó el interés que ahora existe por parte de la ciudadanía para afiliarse a la seguridad social, producto de las mejoras registradas en el sector de la salud. La enfermedad, partiendo del precepto, que la enfermedad no tiene que tener un horario fijo. Tú te enfermas en la madrugada, obviamente es inconcebible que una unidad médica esté cerrada, porque no es una atención bancaria, porque no es una atención legal de un staff de abogados. Bajo ese precepto y esa concepción, y teniendo que en el norte de nuestra ciudad tenemos más de 300 mil afiliados en la parroquia Tarki, donde nosotros no tenemos cuantificados muchas unidades médicas, sin prestadores externos. Nuestra unidad médica es el que antes se llamaba Centro de Atención Ambulatorio Norte, ahora se llama doctora Reina Mantillo Muñoz. En este caso, teníamos atención hasta las 8 de la noche. Hubo la priorización de ampliación de la cobertura de la atención 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Ampliamos la cobertura y se triplicó, se cuantificó las atenciones diarias que se tienen. Información útil para los mandantes, que fueron vertidas en el Espacio de Rendición de Cuentas Habla Guayas del 17 de marzo del 2014.